Bueno, chavales, pues nada. Aquí deciros que daros una enhorabuena por el ascenso. No hubiera gustado terminar la temporada de otra manera, pero no ha podido ser. Lo que sí que quería era felicitaros por la gran temporada que habéis realizado. Ha sido corta, pero bueno, la verdad que con lo corta que ha sido, ha sido bastante bonita y nos quedaba mucho por disfrutar. Pero el destino ha querido que fuera así de corta. Lo importante es que el objetivo que nos marcamos al principio de temporada era quedar campeones de liga, que daba opciones a meternos en liguilla y lo hemos conseguido. Hemos conseguido ser campeones. No me voy a salir ya de ascenso, pero sí hemos conseguido ascender. Hemos tenido el mejor coeficiente de Cádiz y deciros que para mí ha sido un orgullo trabajar con vosotros. Con muchos llevo ya cinco años trabajando, con otros un poco menos, incluso los que han llegado este año. Para mí ha sido un orgullo trabajar con vosotros y no solo con vosotros, sino con los que empezaron al principio que por circunstancias después no continuaron. Felicitaros a todos. Para mí el contar todos los días de entrenamiento con los 14 jugadores, eso a nivel de entrenador, es un honor. Porque que vengan todos, que todos tengan la misma ilusión que tenéis vosotros, pues es digno de halagar. Y para un entrenador tener a 14 con la ilusión que yo he tenido a esos 14 niños, pues la verdad que para mí ha sido algo increíble. A nivel personal con los padres, pues daros las gracias a los padres, porque con vosotros todo ha sido mucho más fácil. Hemos formado una piña, una piña que yo desde el principio he encurcado, que para mí los padres a esta corta edad es súper importante. Los padres para los niños son un ejemplo y vosotros el ejemplo lo habéis sido desde fuera. Y eso a la larga suma más que resta. Cuando tú tienes un grupo de padres buenos y un grupo de padres donde no hay ningún tipo de problema, donde todos son facilidades, eso los niños lo van viendo y al fin y al cabo eso hace un triángulo. Entre el cuerpo técnico, niños y padres, o en este caso tíos o abuelos, que son los que lo llevan a entrenar. Eso es súper importante también a nivel de entrenador y a nivel del club. También agradecer a Fran, que lo tenemos aquí, y a Juan Carlos que no está aquí con nosotros por motivo personal. Pero agradecer a Juan Carlos como coordinador, a Fran como directivo de la cantera y al club, a la directiva en este caso, por confiar en mí desde el primer momento para intentar de ascender, que es el objetivo que me marcó el club. En este caso, Juan Carlos como coordinador, el objetivo de intentar ascender a la Levín a segunda andaluza. Así que nada, que daros las gracias, que lo merecíais, sois justos campeones de liga, sois justos el ascenso conseguido. Y nada, lo vamos a celebrar. Cuando pase esto, estoy seguro de que lo vamos a celebrar. Vamos a hacer una fiesta por todo lo alto, porque os lo merecéis. Os lo merecéis y yo como entrenador estoy muy, muy, muy orgulloso de vosotros, del grupo que he formado. Así que nada, que disfrutar con la familia, que en el momento que podamos vamos a disfrutar todo.